cómo está mi gente linda de aquí de mi canal de youtube hoy en esta mañana súper fría aquí en la florida increíble les quiero hablar de algo súper caliente hace poco estuve de vacaciones y me fui a un lugar que les quiero recomendar está en república dominicana en punta cana y el hotel se llama sanctuary cap cana bueno aquí ustedes pueden ver la página por ejemplo de expidia expidia ustedes saben que es una página que se utiliza muchísimo para comprar ya sea hoteles para rentar carros para comprar tickets de avión cruceros vacaciones en fin todo ese tipo de cosas no entonces bueno aquí en expidia fue a través de esta página de internet que yo encontré el hotel es un hotel fantástico ahora quería hablar con respecto por ejemplo a las habitaciones esto fue una de las cosas que me pasó a mí yo compré esta que se llama junior suite ocean view lo ven aquí hice aquí un king bet and two double bets un king bet y dos double bets realmente eso no es así realmente eso no es así aquí ustedes pueden ver dice juniors juniors suite ocean view esa fue la que yo compré que la más barata vuelvo y repito y dice aquí que este cuarto viene con un king bet y tu doble bets en realidad ellos lo que estaban queriendo decir es que viene con un king bet o dos doble bets cuando yo vi esto nosotros éramos tres yo dije bueno esto es suficiente para nosotros y realmente cuando llegamos al hotel descubrimos que no es así ok aquí estamos entonces ahora en la página de internet directa del hotel es decir tú puedes comprar el hotel o por espiria o lo puedes comprar a través de una agencia de pasaje o lo puedes comprar directamente al hotel yo entré en la página del hotel esas son las habitaciones si ustedes le dan un clic a esa parte ahí donde dice suites van a poder ver todos los tipos de habitaciones que hay en este hotel entonces esta habitación espectacular entonces aquí la primera que aparece es la junior suite ocean view que fue la que yo renté y ustedes como pueden ver aquí dice king bet or two single bets eso es lo que dice la página en inglés de el hotel o una cama king o dos bets pero si vamos a la misma página de aquí de santuario y buscamos en español ustedes van a ver lo siguiente vamos a esperar que abra aquí en español bajamos junior suite ocean view y dice king o king slash two camas individuales es decir no te especifica ni 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 más ni es decir ni una king bet y dos camas individuales sencillamente es king slash tus camas individuales es decir que no estaba muy claro ok esta es la entrada del hotel esta es la entrada principal del hotel donde está el lobby y toda la transportación aquí realmente la puedes hacer con estos carritos de golf que te llevan de un lado a otro en esta parte de aquí es como un pequeño mall donde hay muchas tiendas restaurantes esta es la parte pudiéramos decir la parte este del hotel donde están las junior suite está este es el edificio y aquí estamos ahora en recorrido hacia lo que es la parte del castillo aquí ustedes pueden ver ese es un restaurante que es un restaurante japonés el cual yo recomiendo muchísimo excelente excelente restaurante la comida en este lugar señores es espectacular esto que ustedes ven aquí son las habitaciones que yo les decía del swing out estas son las que tienen la habitación y con acceso a una piscina privada solamente para las personas que están hospedadas en ese tipo de habitación y esta piscina tiene las características de ser una piscina de agua salada usted puede estar en todo y bañarse en todas las piscinas del hotel si está en cualquier suite menos en esta esta solamente es para privada para las personas que están hospedadas en ese tipo de habitación este hotel está diseñado para tener bastante privacidad y bastante tranquilidad este es el lobby como ustedes pueden ver es un lugar espectacular con una construcción española espectacular con una construcción española preciosa vamos a salir ahora aquí al patio este es un lugar bastante fresco muy abierto este es el patio principal del lobby donde ustedes pueden ver la cantidad de espacio que tiene este hotel este hotel es enorme eso que está allá atrás es un bar muchas piscinas y sobre todo es un hotel solamente para adultos aquí no hay niños es un hotel diseñado para descansar para la tranquilidad pero también se uno se divierte muchísimo esa es la piscina principal y esta parte de abajo es donde hay muchos restaurantes también como decía y repetí ahorita la comida aquí es espectacular vamos a pasar aquí ahora a otras piscinas está una piscina que está abajo y otra que está arriba que tiene una cascada piscinas riquísimas y ustedes pueden ver la gente descansando las piscinas prácticamente vacías por supuesto esto fue esto fue en enero esta es la piscina de arriba una de las piscinas que yo más disfrutaba realmente por la vista que tiene la tranquilidad ahí estoy tomando mi cervecita fría esta vista es espectacular esta es la parte de arriba de la piscina esto es un restaurante italiano el cual es el único que yo no recomiendo a mí no me gustó este es otro tipo de campañas con de cabañas con vista al mar esta es la parte superior esta es la parte simplemente superior aquí vamos el camino a la izquierda tenemos la piscina donde yo estaba bañándome y a la derecha el restaurante italiano que yo realmente a mí no me gustó la comida no estaba muy agradable pero bueno hay gente que le gusta este es un bar que hay aquí hay mucho espacio para caminar no hay el genterío unos con otros y como les decía carritos para transportarse de un lugar a otro hay muchas tiendas ahorita hablaba de este lugar aquí que está lleno de restaurantes 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 espectaculares y sobre todo todo incluido usted no tiene que pagar un centavo más recuerde siempre dar una buena propina a todos los trabajadores este es el área de fitness el gimnasio que está también en el castillo no es muy grande es pequeño también está el área de spa un spa espectacular grande donde hay de todo manicure y piscina para hacerse masajes pedicure sauna en fin es un lugar señores espectacular este es la parte de entrada del gimnasio el restaurante japonés que le enseñamos ahorita pero ahora viéndolo desde arriba desde el castillo un área super grande un gran parqueo para los trabajadores y las personas que vienen de visita esta es la vista del castillo desde la terraza de arriba ese es el área del spa que estábamos ahorita ahí enseñándoles y vamos ahora a pasar al área de las piscinas de aquí y de recreación de la parte del castillo es como un lugar espectacular aquí vemos otra piscina más y ustedes van a ver la vista que tiene esa piscina miren qué clase de vista este lugar señores es un lugar como les decía ahorita para despejar para estar ahí tomarnos un traguito y descansando este son otras habitaciones que están en el área superior del castillo que también tienen vista al mar y una pequeña piscina privada aquí está toda el área de la piscina eso es un bar que estamos viendo detrás de esos cristales y la piscina superior con otro bar más en aquel lugar de allá de la esquina aquí todo el servicio es hacia afuera no tienes que si no quieres entrar ellos vienen a ti y puedes pedir y consumir ahí todo lo que quieras estas son las cabañas que son las un poquitico más caras que son más privadas tienen playa privada tienen como una pequeña isla privada para ustedes para las personas que se alquilen en ese tipo de habitación tienen ahí como ustedes pueden ver acceso directo a esa playa y quiero decirles que las playas de este hotel en específico están protegidas para que no entre las algas ustedes pueden ver hay un cordón al final que protege la playa este es el recorrido dentro de ese pequeño lugar donde están estas cabañas que ya son más grandes con cuartos para más familias y que tienen esa privacidad de playas y piscinas privadas y bueno de regreso para la parte del hotel donde estamos nosotros pues ahí ven los carritos de golf que nos pueden transportar de un lugar a otro sin costarnos un centavo bien agradable todo el personal de este hotel aquí vemos uno de los restaurantes que más me gusta a mí un restaurant de mariscos espectacular con tremenda vista y sobre todo tremenda tremenda comida ahí ven como les decía la playa que está cubierta por un cordel por una malla que los protege para que las algas porque esta parte de dominicana tiene muchas algas para que las algas no entren a la playa y esté bien y estén bien limpias después les voy a enseñar al final del vídeo porque yo especifico mucho sobre esto esta playa de este hotel en específico es espectacular ya que ustedes pueden ver todo este restaurante que hay acá y la vista también de las cabañas privadas esto que les voy a enseñar ahora aquí es la piscina principal señores esta es la piscina principal es un lugar grandísimo súper espectacular estaba un poco frío porque en enero esta tiene su bar directamente en el agua dentro de la piscina y usted puede ir ahí tomarse sus tragos su cervecita hay dos cervezas la presidente y una que se llama algo así de cana punta cana algo así que también espectacular cerveza pero si lo que le gusta son los tragos fuertes o los tragos preparados en ese bar se puede tomar usted el trago que usted quiera johnny worker piña colada lo que usted quiera ahí está en ese bar y como les decía ahorita sin costarle un centavo un lugar súper espectacular sin niños porque estén dando gritos en la piscina y un lugar donde uno se puede descansar realmente un lugar espectacular un lugar que yo señores les recomiendo ahora voy a hacer una vista desde mi habitación hasta el hotel perdone que está un poco empañada la cámara pero bueno para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo luce este lugar esto es saliendo de las cabañas junior suite yendo hacia el lobby por la parte de atrás por la parte del patio ustedes pueden ver ahí también hay otras habitaciones esto es un lugar espectacular aquí se hacen muchas actividades por las noches siempre hay shows que usted se va a divertir que se va a entretener hay discotecas en fin esto es un lugar súper súper espectacular esa es la piscina que ustedes vieron donde yo estaba al principio que me gustaba mucho que es una piscina muy tranquila y aquí vamos a bajar al área de donde están los algunos otros restaurantes y la piscina principal la más grande que tiene el hotel esta es otra piscina pequeña donde cae la cascada que les decía ahorita de la piscina superior y bueno para la gente que estaban viendo la otra el otro hotel que se llama secrets bueno este es quería darle un vídeo sobre este hotel también para que tengan una pequeña visión este es el hotel que está al lado se llama secrets parece ser un hotel como hotel como hotel como construcción pero miren la playa señores si ustedes lo que quieren es disfrutar de la playa este lugar secrets no es el lugar que yo les recomiendo a ustedes miren la cantidad de algas que hay en esta playa prácticamente haciendo imposible disfrutar del mar y si va con niños peor todavía no van a poder estar disfrutando de ese lugar miren como están las algas ahí por eso les decía que el hotel sanctuary cap cana tiene esa net que protege de las algas para que no suceda esto que ocurre aquí en este otro hotel bueno señores ese fue mi review y mi recomendación de este hotel que se llama santuario aquí lo tengo la tarjetita todavía de la habitación aquí está santuario cap cana en república dominicana punta cana es un hotel señores que yo realmente realmente recomiendo para adultos solamente y es no es tan caro y hay mucha variedad de habitaciones desde las más baratas donde yo fui por ejemplo a las más caras es decir ahí para todos es para adultos nada más no va a encontrar niños dando gritos allí si eso es lo que usted le gusta descansar comer súper bien relajarse disfrutar de una playa más o menos pero una cantidad de piscinas espectaculares y buena bebida ese es un lugar que yo recomiendo el servicio señores lo mejor realmente yo he viajado muchísimo he ido a muchos hoteles incluyendo punta cana en las bahamas todas las islas del caribe en azot croissant caico todo esto servicios como en este lugar yo nunca había encontrado realmente realmente lo recomiendo lo recomiendo nos vemos en el próximo video si esto le gustó y si sirvió de alguna información para ustedes dedito hacia arriba y recuerden suscribirse al canal viene una sorpresa súper grande estamos llegando los primeros mil suscriptores pero vamos ahora a luchar por los diez mil suscriptores y vienen muchísimos premios y muchísimas cosas y quién sabe ¡Puta cana! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!